Son las 10, son las 10.35 minutos, tenemos a Fernando Ramírez desde Santiago, los Caballeros, el vocero de la Alcaldía. Buenos días, Fernando. Eury dijo ahorita que se cambió para la oposición, Fernando, el alcalde, ¿qué pasó? Eury dijo eso. Eury dijo que dijo que el alcalde apoyó. Eury, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué tal? Aquí está Fernando Ramírez, espérate. Para que no distorsionen lo que dijo. No vayas a pelear conmigo, sí, sí. Eury, ¿qué te dijiste? Que apoyó la marcha, no estaba con la oposición, sino que apoyó la marcha. ¿Qué tú dijiste? Camarada, ¿cómo tú estás? Muy bien, hermano, muy bien. Yo dije que los organizadores de la marcha deberían darle la gracia a Abel y a la policía de Santiago, porque cuidaron eso y garantizaron orden. Entonces dije que Abel apoyaba a la marcha, apoyaba a los partidos opositores, es decir, las intenciones de la marcha. A la marcha, a la marcha. Este español es un idioma complejo. Fernando, tienes la palabra, defiende. Él dijo el viernes, cuando le preguntamos de la marcha, dice, yo apoyo a la marcha, pero no puedo porque soy de un partido de la marcha. Sí, ok, gracias, Fernando, viene. No, eh, aclaro. Claro. El alcalde Abel Martínez es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Nadie jamás, nadie jamás podrá poner en duda, si no tiene un elemento contundente, la lealtad de Abel Martínez al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. Que ha servido y del que se ha beneficiado en su carrera política en este momento ascendente, por cierto. Eso es verdad. Entonces, eh, querer ligar a Abel Martínez a actos como estos ya no es la primera vez que lo hacen. A nosotros nos gustaría saber la razón. Ahora bien, la Alcaldía de Santiago tiene una responsabilidad con la ciudad. Eso fue lo que yo digo. Y la va a cumplir. Y la cumplió muy bien. Y no importa quiénes organizen la actividad que organizen, siempre y cuando cuente con el aval de las autoridades que dan el permiso para tal cosa, que no es Abel que lo da como alcalde de Santiago. Abel tiene la responsabilidad de mantener la ciudad limpia y ordenada. No solo con esto. Todos los domingos del carnaval de febrero, inmediatamente terminaba el carnaval. Había una brigada de limpieza del ayuntamiento limpiando la ciudad. Y el lunes la ciudad de Santiago amanecía totalmente limpia. No es la excepción. Ahora también pasó igual. Y pasará con cualquier otra actividad que se celebre en Santiago. O sea, yo en lo personal he sido un luchador en contra de la impunidad y en contra de los corruptos. Y el que me conoce y me ha dado seguimiento a través de los medios lo sabe. Tú estás con la marcha, pero no vas a... Los organizadores recogieron la... Yo no estoy con la marcha porque esa marcha tiene un fin y tú lo sabes y todos lo sabemos. Pero Abel no va a apoyar ninguna marcha. Fernando, no va a apoyar ninguna marcha. Fernando, no va a apoyar ninguna marcha porque a haber detención es decir, Fernando. Fernando, no te voy a preguntar a ti. Los organizadores recogieron la basura. No, 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 fue Abel, no fue los organizadores. No, no, fue Abel. Recogió los... No, fue Abel que la recogieron por parte. Esa es una de las responsabilidades de la alcaldía. Fernando, voy a llamar a la reina de la televisión de Santiago para no meterte a ti en eso como vocero de la alcaldía. A ver si se averigüó porque desde ayer se está averiguando quién fue que pagó los tigres que tenían el letrero contra Fernando Capellán, contra Manuel Estrella y contra Felito García. Manuel Estrella es socio de Odebrecht, pero Felito no. No, pero están los tres juntos ahí. No, pero decís que caiga preso, ¿no? Que le metí. No, no, es una falta de respeto a Manuel Estrella. Porque pagaron unos tigres ahí y se pasaron el día entero con esos letreros. Una falta de respeto a Manuel Estrella, a Felito García, a Fernando Capellán y a los señores que le pido a Lúñez Collado y a Leonel Evaldo. Bueno, eso es libertad también. No, no, eso no es libertad, es un abuso. Una marcha abierta, cualquiera. Se aclaró algo, mira, yo acabo de salir de una reunión de Apedi precisamente en representación del alcalde, donde se está trabajando en la organización del Parque Central de Santiago, donde se va a montar Exposivado esta vez. Y precisamente ahí estaba Fernando Capellán. Fernando Capellán es el presidente de Apedi. Y trató el tema y aclaró a nosotros ya de manera informal en la reunión que él en su vida nunca le ha vendido a este gobierno un solo alfiler ni nada. Que no le ha vendido a los gobiernos y que por eso no entiende por qué lo pusieron. Pero van a seguir poniendo gente porque además, ahora, si nosotros, verdad, ustedes, amigos de nosotros, nos encargamos también de tratar de meter gente, como hizo Eury, en el caso de Abel, que yo espero que rectifique y aclaré eso. Bueno, y nosotros mismos vamos a tratar de meter gente. Te pido excusa, Fernando. Fernando, te pido excusa pública. Me imagino, o por cualquier interés, entonces estamos dañando el asunto. Fernando, te pido excusa. Te pido excusa públicamente, así a ver si entendí. Lo que quebraron lo van a llevar un letrero con Hipólito, no te preocupes. Te pido excusa formalmente. Yo no quise decir que él apoyaba a la marcha, sino que él garantizó el orden y que además él, como muchos de nosotros, valoramos las intenciones de la marcha, aunque no estemos en ella. Pero no, en ningún momento es hacerle daño, a ver, al contrario. Cristo está en ti, hijo mío. Bueno. Gracias, Fernando. Agradezco, agradezco la verdad a su aclaración. Y nos sentimos satisfechos con esa parte. Fernando, Fernando. Fernando. Sería bueno que tú estés siempre atento al sol de la mañana. Como todo el país. Porque yo estoy preocupado por haber. Yo como a mí. Yo escucho el sol de la mañana todos los días. Yo soy parte del sol de la mañana. Gracias, que así sea. Gracias, Fernando. Gracias. Un abrazo. Un matice, Pablo. Un matice. Bueno, señores, aquí tenemos. Gracias.